en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de Socio Digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Estimados oyentes Estimados oyentes Vengan ustedes muy buenas tardes Le habla Arturo Curatola Le doy la bienvenida a este nuestro programa Italianos y su negocio Programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Este programa está monitoreado, seguido y dirigido con una persona muy capaz como es el doctor Francisco Tosi que seguramente me está escuchando ¿Francisco Tosi ahí? Buenas tardes Arturo Buenas tardes a la audiencia También un saludo para Gerardo Subiraga nuestro gran operador que hace posible que esta transmisión pueda llegar bien a los oyentes teniendo en cuenta que tanto Arturo como yo estamos en nuestros respectivos domicilios transmitiendo desde ahí y Gerardo está ahí en el puesto de combate en el estudio así que realmente es una una tarea de equipo un trabajo de equipo como nunca hoy tenemos como invitados realmente va a ser creo muy interesante para la audiencia el doctor Vicente Donato coordinador de la Fundación Observatorio Pymes pero también creador aquí de la Universidad de Bolonia realmente muy interesante la charla con él Valentina Gorriere de la Cámara de Comercio Italiano en Argentina que nos va a hablar del proyecto Fénix y el estado de avance y luego como siempre para el cierre Claudio Farábola director ejecutivo de la Cámara así que Arturo creo que tenemos un problema intenso creo que sí como siempre con la mejor buena voluntad para sacar adelante la mejor información y dando ejemplo de cómo la colectividad italiana Empresarial sale adelante pese a los avatares de este país que son bastante inumerosos quiero mandarle un saludo muy especial a un amigo que salió recientemente de una operación el doctor Ricardo Giacomino que se está recuperando para él mi abrazo bueno pronta recuperación bueno si vas a un programa muy interesante realmente bueno Donato es un hombre con una profunda vocación de servicio sobre todo en lo que es el observatorio Pymes bueno y todo su trabajo que ha hecho hasta ahora un hombre muy preparado ¿crees que mandamos alguna noticia? me parece perfecto porque así hacemos de introducción a Vicente Donato que es realmente un especialista en economía industrial y en negocios bueno cuando tengamos a Donato a Donato bueno una noticia impactante bueno Cristiano Ratazzi después decía ¿no? el heredero de la aristocracia italiana y crítico del gobierno actual bueno dejó la FIAT y todos piensan que es italiano cuando realmente es un porteño de nacimiento que nació en 1948 se crió en el barrio de Belgrano y en Balcarce provincia de Buenos Aires donde fue a una escuela pública su familia regresó a Italia a la época de 50 y ahí estudió con los jesuitas un hombre con una profunda preparación y bueno a partir de ahí después fue digamos en Italia en el liceo naval de Venecia en la Universidad Luigi Bonconi de Milán y volvió a Argentina en 1969 con la intención de hacer el servicio militar que finalmente no lo hizo también para continuar su carrera como piloto de automovilismo que vería desarrollando desde 1967 con su amigo y copiloto Lucas con un recorrido de Montentémolo realmente es muy importante su labor en FIAT alguien y mucha gente dice que si no fuera por su gran esfuerzo hoy FIAT no estaba en la Argentina ¿no? porque ha hecho un gran esfuerzo lo vamos a tener dejémoslo pasar unos días que se tranquilice el mercado digamos y él se acomode sus cosas y lo vamos a traer también a la radio porque Cristiano es un hombre muy accesible y bueno digamos que le va a prestar seguramente a contarnos su historia rica historia de empresario italiano en la Argentina ¿qué te parece eso? Mira es una propuesta excelente porque además FIAT ya cumplió 100 años en la Argentina es algo emblemático y tradicional en varios de sus modelos es hoy tiene la fabricación de uno de los modelos de mayor venta en el país que es un modelo fabricado en la Argentina así que y es cierto lo que vos estabas diciendo que el doctor Ratazzi a pesar de sus digamos brillantes desempeños como piloto de automovilismo que empezó con rally corrió hasta hace poco tiempo en la fórmula FIAT inclusive había una fórmula de Abarth y tipo bueno realmente un apasionado del deporte motor pero también un economista y una persona que fija opinión ¿no? tanto desde la UIA como desde la asociación de fabricantes de automotores como también digamos a veces lo ha dicho él a título personal haciendo algunas reflexiones por lo que él considera que es lo mejor para la Argentina y que realmente a veces digamos deja mucho para reflexionar sí seguramente será un gran aporte Arturo bueno vamos a seguir con noticias económicas ¿qué te parece? dale una muy buena es que bueno se dio de baja a 67 productos que fueron beneficiados digamos con arancel cero que son economías regionales en este gobierno redujo los derechos de exportación para 67 productos algunos de ellos por ejemplo la producción de abejas huevos pimienta y otras especies aromáticas semillas de papa girasol arroz entre otros cultivos aceites y jugos de frutas varias muy interesante esto porque le da lugar bueno por lo menos la gente exportar sin tener que pagar de hecho esto es una de las cosas que a nosotros nos duele mucho a todos los que trabajamos para tener que exportar y pagar derechos una cosa curiosa ya que estamos hablando de hidrovía estos días resulta que Bolivia construirá en julio la primera fase de la segunda hidrovía hacia el atlántico se convertirá a ríos de la cuenca amazónica en centro de un corredor multimodal interoceánico de exportaciones bueno es el sueño de tener la hidrovía y Chilo Mamor muy pronto se vea la realidad dijo el ministro de obra pública Edgar Montaño bueno ahí tiene después su salida al mar también Bolivia ¿no es cierto? bueno eso es un es un reclamo histórico pero de todas maneras ellos están de alguna manera hacen de perno entre los dos océanos ¿no? bueno yo siempre la propuesta de ellos fue la salida al Atlántico que Chile nunca le quiso dar ¿no? bueno es una lucha realmente muy dura de muchos años donde dejó mucho dolor que todavía hoy continúa estaba leyendo de una empresa una PyME que nació con el objetivo de exportar ¿qué cosa? Alfajores no hablo de la otra que ya sabemos que es muy famosa está todo el mundo sino una nueva una nueva empresa que tiene también origen italiano que son los Alfajores y los Pampeanos que uno de los fundadores se llama Ricardo Víctore así que vamos a ver si nosotros podemos contactarlo porque tiene una rica historia esta gente y está exportando ya a varios lugares del mundo o sea buenas noticias para los emprendedores pero algunas no tan buenas como decir que el Estado operará tres concesiones más del tren de carga dejó sin efecto lo que antiguamente era una concesión y ahora se hizo cargo sin darle prórroga bueno y era realmente el cerro Espreso Pampeano que estaba en manos de la Sociedad Comercial del Plata el nuevo central argentino había sido otorgado a la aceitera de esa y de la Eferro Sur Roca a lo más negra realmente impactante porque ahora la gente bueno tendría que someterse a los designos del Estado y más y en vez de ser rígidos los privados y aumentando las inversiones sobre este particular bueno parece que el Estado es de cargo de estas tres líneas invierte una fábrica 20 millones de dólares en fabricar pañales para exportación son productos de higiene Kimberly Flag invertirá 20 millones para desarrollar una nueva planta de pañales en su planta de San Luis es interesante porque ya también digamos está exportando a otros países del mundo y realmente parece que tiene un buen desarrollo por ahí estuvo nuestro conocido y amigo Ariel Echale que destacó que seguimos modernizando nuestra industria nacional o sea está empujando Ariel es un hombre bueno que tiene su bastante problema porque todo el mundo se le va encima por el tema de las importaciones ¿no? ¿qué va a hacer? bueno Argentina y Bolivia cerraron acuerdos estratégicos por el litio y la planta del gas 400 millones implicarán unos 20 proyectos de explotación de hidrocarburos bueno es una buena sintonía entre los dos presidentes argentinos y Bolivia que parece que puedan andar bien haciendo cosas en común yo creo que eso debe ser porque en los negocios no debe haber ideología ¿no? en los negocios debe haber actividad comercial nada más las ideologías son para otra cosa no son para esto bueno hubo un memorándum de entendimiento entre el ministerio de ciencia y tecnología entre YPF y TEX CONICET y desde el lado de Bolivia del ministerio de hidrocarburos y energías yacimientos litio bolivianos y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para establecer una agenda común ojalá dé resultado porque bueno todos sabemos lo que significa el litio ¿verdad? también tenemos que decir que hay una apuesta muy fuerte a través de las exportaciones para África y Europa del Este para conseguir divisas bueno nosotros en África hemos hecho con San Juan una buena intervención hace ya unos cuantos años que se dio muy buen resultado y que nuestro gerente puede contar bien en detalle todo esto digamos toda la parte de África está posicionándose muy fuertemente Brasil todo lo que es agricultura también ¿no es cierto? El ministro de Relaciones Exteriores Felipe Sola viajará los próximos días a Túnez para reunirse allí con 11 embajadores argentinos bueno para encontrarles justamente la punta del ovillo a todo esto Arturo tenemos a nuestro invitado está el doctor Donato en línea coordinador general del consejo técnico asesor hoy pero con una rica y larga historia Vicente buenas tardes hola mucho gusto buenas tardes ¿cómo están? hola Vicente ¿cómo estás vos? ¿bien? muy bien mucho gusto estar con ustedes Vicente te vamos a pedir que brevemente nos narres como lo hemos hablado en estos días un poco de tu tu fantástica historia personal como académico como investigador Argentina Italia Italia Argentina te escuchamos bueno como ustedes saben yo soy hijo de italiano nacido en Buenos Aires me gradué en economía en la universidad de Buenos Aires fui a estudiar desarrollo económico a Italia con el profesor Silo Slavini estudié primero ciencias políticas en la universidad de Boloña y después el máster en desarrollo económico con el profesor Silo Slavini hice el doctorado de investigación en la universidad de Boloña me quedé en Italia porque tengo la mitad de mi familia allí y se participé del concurso para investigador de la universidad gané ese concurso en mil nueve noventa y dos y me quedé como profesor de la universidad hasta que en una conversación con yo había tenido una beca de la fundación Roca para poder hacer la maestría en desarrollo económico en Italia a través de una conversación con el ingeniero Roca el papá de Pablo con mi rector en ese momento el profesor Robert Simónaco el ingeniero Roca le pidió que me permitiera venir a Argentina a relevarme las obligaciones académicas por tres meses al año al rector para que yo lo ayudara al ingeniero Roca a armar un instituto de investigaciones en economía industrial en la UIA donde el ingeniero Roca era presidente del instituto y bueno así empecé a volver a Argentina cada tres meses durante tres años hasta que en una conversación con el rector el ingeniero Roca y en aquel momento el ingeniero Romiti que apoyaba la idea de que la universidad de Bolonia que las universidades italianas tuvieran también una sede en América Latina como tenían las universidades americanas en Europa es así que en 1998 el rector me pidió que volviera a Argentina para abrir la sede de la universidad junto a mi jefe en ese momento el profesor Giorgio Alberti así que inauguramos el 28 de octubre de 1998 de una gran conferencia bellísima en el coliseo mil personas repleto de Humberto Eco una conferencia de Humberto Eco que dio una conferencia en aquel momento sobre el futuro del libro y bueno así yo después de haber pasado digamos mantuve mi curso en Bolonia por varios años hasta 2005 así que tenía mi curso en Bolonia y mi curso en Buenos Aires y en 2005 me relevaron la universidad me relevó de la obligación de dar cursos en Italia y me quedé solo en la sede de Argentina donde fundamos la Fundación Observatorio Pymes para darle al ingeniero Roca en ese momento en la UIA un apoyo técnico-científico para las propuestas de política pública de desarrollo y aquí estamos porque le explicamos a la audiencia que tanto creció la Fundación Observatorio Pymes que de la cual el doctor Donato es el coordinador general del Consejo Técnico Asesor que justamente bueno la Fundación Observatorio Pymes genera y presenta a la a la colectividad a la comunidad a los lectores a los expertos a los gremialistas a los empresarios periódicamente estudios pero la Universidad de Boloña también sigue con su actividad en 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 su su sede su sede actual ¿no? allí en Marcelo T. de Alvear y tiene distintas ofertas formativas máster en política y gestión del servicio de salud ¿no? Vicente claro 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 permitirme que te haga una corrección lamentablemente soy el director ejecutivo de la Fundación de manera más responsabilidad todavía tengo un montón de trabajo encima ojalá fuera solo asesor no yo soy uno de los pobres tipos que se maneja con los portales no claro yo soy el director ejecutivo de la de la Fundación probablemente eso a veces se desactualiza en los portales eso tiene su evolución pero no lo que quiero justamente decir es que la Universidad tiene su sede en la Argentina la Fundación es una tiene una entidad jurídica diferente de la Fundación porque justamente la Fundación fue creada por la Universidad de Boloña y con el aporte financiero de la Familia Roca y la Unión Industrial Argentina para desarrollar investigación cuantitativa números justamente encuestas en todo el país que se hacen aproximadamente seis mil cada año con una gran inversión de recursos pero mientras tanto la Universidad de Boloña sigue dando sus clases de hecho yo soy profesor de macroeconomía de la sede de Buenos Aires donde recibimos chicos ahora con la pandemia no lo estamos haciendo todavía virtual pero tenemos chicos de Italia de distintos países de América Latina distintos países de Europa que vienen a estudiar su primer año en Argentina y después vuelven a Boloña a continuar con sus estudios así que son dos actividades independientes la Universidad hace su curso y tiene su programa de investigación diría yo más académico y la Fundación tiene un objetivo ya mucho más de investigación aplicada empírica de recolección y de análisis importante de los datos así que lo que ustedes ven del observatorio es un análisis justamente empírico de la situación argentina pero con un gran fundamento teórico conceptual que tiene la Universidad detrás que la Universidad justamente es parte del observatorio es fundador claro y si además vemos en el observatorio el consejo empresario que yo tengo por lo menos aquí está lo más digamos granado del empresariado nacional ¿no? de distintos sectores Sí, sí una de las ideas una de las ideas Francisco fue dotar al consejo yo soy director yo soy coordinador del consejo asesor además de ser director ejecutivo pero además del consejo técnico asesor donde participan técnicos y científicos la fundación tiene un consejo empresario claro ese consejo empresario está presidido por Pablo Roca justamente porque continuó con la historia de su padre y justamente promoviendo esto pero después en el consejo tenemos digamos empresarios de todas las ideas colores y sectores desde desde Hugo Sigman hasta Teddy Caradocian hasta Madanes Quintanilla hasta Oscar Andriani hasta empresa financiera como Garantizar SGR exacto garantizar a Banco Galicia justamente tenemos está el presidente del Banco Galicia también en el consejo es decir hay el presidente de Toyota Daniel Herrero es decir en el consejo lo que hay es un club de grandes empresarios interesados en promover el desarrollo de las empresas menores porque ahí se genera trabajo ¿verdad? eso es donde se genera trabajo doctor Donato ahora me gustaría que este último trabajo que se ha publicado sobre las limitaciones a la oferta de las pymes ante un eventual aumento de la demanda impulsada por bueno por emisión o digamos así expectativas monetarias si nos pudieras un poco ilustrar sobre los de qué consiste este trabajo bueno este es uno de los trabajos que se hace a partir de la recolección de datos en todo el país en este caso se recolectaron datos de mil empresas estadísticamente representativas de todo el país empresas de menos de 800 ocupados es decir siempre estamos enfocando no estamos enfocando a las Aluar o las Tequín o a las Toyota sino a las empresas de menos de 800 ocupados y básicamente el núcleo más importante de empresas ahí en ese segmento es de empresas que tienen menos de 250 ocupados ahí está la clase media empresarial argentina fuerte y uno de los temas importantes que encontramos digamos estas empresas no están todavía totalmente operativas sobre todo además con las nuevas restricciones que hubo que gracias a Dios se están levantando pero hay todavía un 33% de empresas que están parcialmente operativas y las que están operativas tienen muchos límites aún en cantidad de personal ocupado porque hay mucho personal dispendiado por riesgo y por respeto de protocolos porque los layouts de las empresas no dan para que la gente trabaje justamente toda junta porque hay que respetar las distancias y los protocolos debido a esa situación tenemos aproximadamente un 15% del personal total de estas empresas en indisponibilidad digamos para el régimen productivo total obviamente hay diferencias por tamaño y por sector pero este es un promedio ahora esa insuficiencia de personas que se junta con la insuficiencia a pesar del gran esfuerzo que ha hecho el gobierno por financiar el capital de trabajo de las empresas pero ustedes saben que tenemos un sistema financiero muy chiquitito para el nivel de producción que tiene Argentina de manera que menos personal disponible para trabajar menos capital de trabajo para las empresas y algunas restricciones en cuanto a disponibilidad de materias primas y de algunas partes y piezas por la situación del comercio exterior y de la regulación del comercio exterior que se está solucionando pero hay límites porque la Argentina tiene otros límites de oferta digamos en materias primas estos límites hacen que estas empresas no estén pudiendo satisfacer el nivel de demanda que hoy en Argentina es existente que es un nivel de demanda inferior al promedio pero que supera de alguna manera la capacidad de oferta de las empresas y de hecho y de hecho tenemos digamos y después ahí hay muchas diferencias por tamaño ¿verdad? porque digamos las empresas más chicas a pesar de que no tienen que respetan un poco menos el protocolo que las empresas un poquito más grandes de este segmento están 20% abajo en cuanto a nivel de producción prepandemia y las más grandecitas las más organizadas las que han podido hacer teletrabajo reorganizar sus métodos de producción están 2% arriba es decir ahí tenemos una gran dispersión de situaciones productivas pero básicamente a medida que bajamos el tamaño de las empresas tenemos límites todavía mayores de oferta o sea a medida que las empresas son digamos más pequeñas más difíciles exactamente porque estas empresas no han logrado en un periodo tan corto reorganizar sus procesos productivos su layout no tienen la digitalización necesaria para poder operar remoto que si las más grandes lo han tenido como resultado como resultado lo que tenemos es interesante muy interesante lo que está ocurriendo porque hay que mirarlo con lupa ahora para poder y bajar la lupa a las distintas situaciones lo que se está ocurriendo en Argentina es que se está aumentando cada vez más el diferencial la diferencia de productividad entre los distintos tamaños de empresas las empresas más sólidas logran hacer trabajo remoto incorporar tecnologías digitales y poder gestionar las situaciones aún con 15% de personal dispendiado mientras que las más chiquitas no logran hacerlo y eso da como resultado que hoy la situación productiva de unas y otras se va desbalanceando ahora en el agregado termino con esto Francisco en el agregado lo que hay es un creciente límite de todo el conjunto para satisfacer la demanda la posibilidad de satisfacer la demanda digamos imposibilidad saltó se duplicó en el último año y medio pasó había 18% de empresas en condiciones de no poder satisfacer la demanda y eso pasó al 34% y eso en los extremos hay un problema de oferta importante que creo que el país no tiene conciencia porque estamos apuntando solamente a temas de demanda en economía estudiamos oferta y demanda las curvas como se mueven como se desplazan lo que ocurrió en Argentina es que la curva de demanda global agregada de Argentina se corrió hacia la izquierda entonces cuando la curva de demanda se corre hacia la izquierda hacia niveles de producción menor lo que tenés es una presión alcista sobre los precios y eso es lo que está ocurriendo Arturo tiene una pregunta Vicente si la primera si nos podés esperar después de la tanda porque es muy interesante la conversación y la podemos seguir después podés esperar unos minutos con todo gusto Arturo con todo gusto bueno vamos a la tanda después seguimos vamos AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte Bueno, estamos de vuelta la pregunta vicente es la siguiente ¿Qué influencia tiene el desarrollo de algunas empresas digamos, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo? Porque me parece que hay muchos que han crecido a la sombra de lo que es digamos, dolarizarse para cubrirse de una posible elevación comprar bienes en vez de comprar dólares ¿Qué porcentaje hay de este sistema digamos, de producción? Mirá a ver, por supuesto a ver, yo traté de ser muy rápido en el análisis en la página del observatorio está colgado este informe así que todo el mundo puede ir a verlo en más detalle el dualismo cambiario el dualismo cambiario que existe en Argentina de hecho entre el dólar por el dólar y el dólar marginal lo que hace es de alguna manera desordenar las posibilidades de organización financiera de las empresas digamos si lo que vos me decís es si las empresas están estoqueando material no digamos justamente están desestoqueándose de materias primas y de partes y piezas porque de alguna manera lo que están tratando es de satisfacer la demanda en este momento y además Arturo yo creo que esa posibilidad que vos decís de ¿cómo te diría? de crecimiento de enriquecimiento creo que usaste la palabra es bastante bastante marginal porque lo que ocurrió durante la pandemia es que las empresas se han descapitalizado tremendamente las empresas han sacado colchones digamos sus dólares del colchón para bancar la situación de sus empleados y de sobrevivencia de la empresa en este periodo es decir la ayuda del gobierno con el ATP ha sido muy importante pero la estadística que nosotros recorremos y está en todos los informes del observatorio que puedan recorrerse porque esto que estoy comentando es el último se hace aproximadamente un informe cada mes mes y medio vos vas a ver vos vas a ver que allí básicamente la situación fue sostenida a partir de disminuir el ahorro acumulado de las empresas que fue dedicado a sostener el capital de trabajo necesario para no despedir a la gente por las prohibiciones de despido y de no indemnización de manera que salimos de la crisis Arturo descapitalizados este es un país con menos ahorro del que tenía en el principio y la gente sacó trajo hubo justamente por eso en algunos sentidos en algunos meses vimos aumentar la oferta de dólares y que el banco haya podido comprar el banco central porque hubo un ingreso de capitales del país de gente que tuvo que traer dólares y otros que lo sacaron de abajo del colchón bien perfecto contestada la pregunta me permití Vicente hacer un comentario justamente lo que vos mencionabas sobre el portal coronavirus 7 límites de la oferta para la reactivación e inflación entonces dice la conclusión o por lo menos una de las conclusiones que sintetiza lo que estás diciendo vos el principal desafío para consolidar la reactivación económica de la PYME proviene de la disminución de la oferta de las mismas empresas y no tanto del nivel de demanda que enfrenta la disminución de la oferta presiona los precios al alza entonces esto también está me imagino dirigido al Estado a las políticas públicas a las políticas de ingreso sin duda lo que estamos diciendo es cuidado cuidado perfecto pero cuidado con incentivar la demanda solamente sin tener en cuenta estos límites de oferta productiva tal vez nosotros tuviéramos que dedicar más recursos del Estado al incentivo de la demanda agregada y más y más al financiamiento del capital de trabajo subsidiado para las empresas por ejemplo o para ayudar a las empresas a reemplazar y mejorar la normativa laboral para reemplazar este 15% de personal dispendiado que tenemos entonces lo que es justamente es un llamado de atención que surge de mirar los datos de la microeconomía de las empresas y no de teoremas es decir ojo ojo con el incentivo indiscriminado a la demanda cuando lo que tenemos es un problema de oferta no digo que el Estado tenga que dejar de dar el IFE y dejar de dar los sostenes al plan alimentario no, no pero hay que ir con el bisturí aquí porque si no destrabamos la oferta si no destrabamos la oferta cualquier incremento de demanda lo que va a hacer es presionar los precios fíjense ustedes habrán pasado esas situaciones vamos al supermercado faltan productos o los productos cambian de composición ¿por qué? porque la gente especula no porque no hay capacidad de producción entonces hay que hacerlos más chiquitos hay que de alguna manera si no aumenta la productividad como en la mayoría de las empresas no aumentó la productividad para aumentar la absorción de los costos lo que hay que hacer lo que hacen las empresas es reducir el nivel de producción cambiar el pack productivo el mix tratar de de alguna manera sostener la ecuación de la empresa con cambios en la composición productiva entonces eso es lo que ocurre sabemos que la economía es la disciplina también del equilibrio con lo cual las empresas tienen que ir a un nuevo equilibrio que pasa por esto que decís vos Vicente hacia un nuevo equilibrio Francisco en el cual están mucho más descapitalizadas que hace un año y medio es decir la capacidad de autofinanciamiento de esos desequilibrios esperando que esto cambie esperando que no se prolongue justamente digamos las restricciones es mucho mucho menor que hace un año y medio de hecho estamos ahora terminando un trabajo que va a ser está escrito en inglés pero lo vamos a traducir al español lo presentamos en inglés porque es para participar en un foro internacional lo que estamos justamente viendo es la relación que hay justamente entre las expectativas del empresario de cuándo termina esto y su comportamiento productivo porque si uno tiene un horizonte de que esto termine en 6 meses se comporta de una manera y si tiene un horizonte que esto se prolonga como una tercera onda también van a tener digamos expectativas y comportamientos productivos muy distintos 8% de las empresas dice no voy a recuperar nunca más el nivel productivo anterior 8% eso es grave porque además cuando ha bajado claramente la inversión fija y al bajar la inversión fija se liberan menos fondos para amortizaciones y el dinero para la inversión de algún lado tiene que salir permítanme intervenir por favor una cosa lo que veo también que el tema de financiamiento es bueno es básico porque hoy vas a comprar algo y te dice 50% al pedido y 50% contra entrega o sea no hay financiamiento entre la fábrica los grandes productores pero por supuesto muchas pequeñas empresas Arturo por ejemplo sector del calzado muchas empresas directamente no pueden satisfacer la demanda porque no tienen el crédito del proveedor porque el proveedor antes tenía espalda para darles el crédito y hoy no lo tiene además de que ustedes puedan decir bueno para más es por qué tipo de cambio entonces la gente espera la evaluación eso también pero lo importante lo más importante es que salimos descapitalizados de la crisis descapitalizados con mucha menos espalda de las que teníamos en el pasado las teníamos flojas y ahora las tenemos más flojas porque mucha gente bancó ese año y medio de actividad de inactividad o de actividad parcial para pagar sus salarios para pagar sus trabajadores con de alguna manera disminuyendo su stock de capital también en la competencia desleal con el trabajo negro en todos los aspectos tanto el empresario que trabaja en negro como al obrero que lo pone en negro cuando vas a competir de par en par estás con un 30% más caro que el otro o sea en una palabra el que está en negro puede hacer algo de plata que está en blanco y afrontando digamos la presión impositiva que es de las más grandes como ya lo sabemos bueno eso hace que baje el nivel de producción y el nivel de competitividad porque yo tengo que ir a pagar exactamente quien no logra aumentar la productividad se sumerge es así se sumerge o ya estaba sumergido y se sumerge aún más o estaba no sumergido y empieza a sumergir actividades porque como decía antes Francisco el equilibrio digamos económico financiero tiene que existir existe en la empresa y la gente digamos con distintos instrumentos realiza esas esas estrategias productivas lo que yo obviamente el tema de la informalidad y de cómo compite la competencia con las empresas formales eso es un tema estructural de Argentina que hay que resolverlo la fundación tiene una propuesta para eso está también entre los documentos de la fundación tenemos trabajamos todo el año 2019 para hacer una propuesta de nueva ley PYME justamente que atendiera algunos de los problemas que no atendía la fracasada ley digamos de la primera de la primera ola del gobierno Macri pero es un problema estructural ahora en esta situación Arturo unos y otros están complicados porque la sobrevivencia en la informalidad también es sobrevivencia no es crecimiento también también responde a las leyes de la economía también tiene su querido exactamente aún el informal no le cerraron las cuentas se informalizó pero ahora en la informalidad igualmente tiene que hacer las cuentas Vicente Donato le aseguramos a la audiencia que a Vicente le habíamos prometido que teníamos nada más que hasta las 7 y media pero después abusamos de tu generosidad y tu gran conocimiento y te comprometemos para un próximo programa no Francisco yo estoy muy feliz de hablar con ustedes me encanta el programa como les digo siempre y le comento siempre a Arturo me encantan las historias de las empresas italianas y argentinas creo que es un acervo de conocimiento acumulado que hay que reservar que hay que archivar para poder en algún momento hacer una reflexión esa es la historia del país así como nosotros la vemos a través de las encuestas pero detrás de cada encuesta económica hay una historia de vida y esas historias es así como aprendemos los que estudiamos desarrollo económico hacemos modelos teóricos pero los modelos teóricos se hacen a partir de escuchar cómo reaccionan cómo viven cómo deciden los que deciden en la economía los empresarios así que a mí me encanta el programa lo felicito y con todo gusto todo lo que podamos aportar para fortalecerlo estamos encantados tu mensaje es estimulante gracias muchas gracias muchas gracias a doctor Vicente Donato director ejecutivo de la fundación observatorio PYME y seguramente vamos a volver a encontrarnos para hablar de estos temas que son en realidad nos apasionan a los tres un abrazo grande Vicente bueno Arturo si tenés algunas noticias empresariales vendría muy bien antes de la entrevista Valentina Gorriere bueno cómo no sí sí perfecto la empresa TAS que es una digamos una empresa de zapatillas que está en Misiones El Dorado creó 200 empleos y comenzó la producción de zapatillas Nike bueno parece que algunos quieren invertir lo cual nos pone muy contentos que haya gente que mire con optimismo el futuro del país dice que algunos que las pymes y todo hablando un poquito de lo que estábamos hablando recién empiezan a retomar a retomar los planes de inversión no son muchos bueno pero hay algunos que a través de la sociedad de garantía recíproca pueden lograr crédito cosa que ya habíamos hablado en otras oportunidades bueno el que está en blanco puede acceder a este tipo de cosas ¿no es cierto? no son fáciles de acceder pero a través de la sociedad de garantía recíproca se avanza bien fuertemente ¿no es cierto? lo que está jugando de una manera digamos de dinámica de lo que es la inflación son los aumentos de sueldo que obviamente la gente necesita ¿no? porque cuando uno va al supermercado yo a veces acompaño a mi señora y realmente ya para temblar ¿no es cierto? los aumentos son desmesurados pero bueno no es que no están justificados sino que de alguna manera estos de los aumentos del personal de 43 45% bueno no es nada fácil ¿no es cierto? digamos que nosotros tenemos la visión la visión de nuestra Cámara de Comercio muy sesgada porque muchas veces miramos solamente lo nuestro que se hace en el país pero no comentamos todo lo que hace fuera del país la Cámara de Comercio italiana que nosotros estamos en una cantidad de países increíble con una red de cámaras como es la red de cámaras italiana en el exterior que son 87 cámaras en 47 países que nos permite todo esto ser un centro de negocios o sea poder de alguna manera investigar tener información motivar y también ayudar para que el exportador o la persona que quiera hacer negocios en el exterior o encontrar de alguna manera también los socios lo puedan hacer a través nuestro nosotros tenemos una información muy contundente tenemos digamos 140 puntos de asistencia en el mundo y 18.000 empresas asociadas generando movimientos de negocios de 300.000 empresas por eso cuando se habla de la Cámara de Comercio italiana digamos no es una Cámara localizada en el país y nada más sino que accedemos a otra información que nos permite de acuerdo a todo esto llegar al mundo de los negocios entonces cuando hablamos por ejemplo del socio digital que lo ponemos ahí adelante como una novedad creo que somos los únicos que lo estamos haciendo el socio digital a través de su casa donde está en cualquier lugar del país no hace falta que esté ni en la capital se da ni en la provincia de Buenos Aires pueda acceder a información de privilegio por eso pretendemos de alguna manera que todo esto se lleve adelante de una manera amplia para que cada día vaya creciendo el país porque nosotros hacemos eso para que crezca el país y crezcan los empresarios y crezcan las empresas donde parece el riesgo por supuesto además el propósito siempre es hacer una red y le estamos invitando a mucha gente a personas que están en Entre Ríos en Corrientes en la Mesopotamia pero también en toda la provincia de Buenos Aires o más al sur que se conecten con la Cámara porque es una red digital que llega a todos los lugares del mundo pero especialmente a todo nuestro continente y puede ser oportunidades de negocios así que eso me parece algo muy importante y tan importante es que vamos a aprovechar para hablar de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina con Valentina Gorriere que creo entiendo que estás en el aire y que habíamos tenido algún problema de comunicación Buenas tardes Hola Valentina buenas tardes Buenas tardes Arturo Hola Valentina ¿Cómo estás? Valentina es una experta en liderar proyectos en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y en este momento está liderando creo que no sé si es más importante pero uno de los más importantes que es el proyecto Fénix y la verdad que le insistimos bastante porque ella es muy de estar en el trabajo y por qué no le gusta tanto aparecer así en los medios que nos pudieras contar un poco cómo iba el proyecto Fénix ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo es? Sí Antes de todo hoy cumplimos los meses porque lo lanzamos el primero de mayo así que hoy es el cumplemes del proyecto Fénix así que celebramos acá en la radio y para los que no lo conocen hago una pequeña introducción el proyecto Fénix es un proyecto que nace de la voluntad del consulado italiano general de Italia de Buenos Aires obviamente en este caso la Cámara de Comercio Italiana está apoyando a nivel operativo y organizativo el objetivo es facilitar la reinserción de los ítalos argentinos y también de los nuevos inmigrantes italianos porque somos bastantes en el mundo laboral tenga presente que usó la primera persona plural somos somos claro somos bastantes sí y bueno ¿cómo lo estamos haciendo? tenemos un portal un portal digital una web que se pueden visitar es un poco complejo el URL entonces invito para que las empresas o la persona interesada entren en nuestra página de la Cámara de Comercio Italiana y ahí hay un banner grande o si no hay un link que dice Fénix y a través de ese link pueden entrar al portal y es un portal que la verdad a nosotros nos está ayudando muchísimo porque en realidad es una red en ese portal publicamos ofertas laborales de las empresas socias de la Cámara y en este y también la verdad que estamos teniendo mucho apoyo de parte de las empresas los candidatos se postulan a las posiciones y nosotros con las empresas empezamos el proceso de selección en el portal también publicamos a oferta formativa entonces además está en continuo siempre hay oferta todos los días así que invito a que todos los días puedan entrar y fijarse porque por ejemplo hoy ingresamos dos ofertas de Enel ingresamos también una búsqueda varias búsquedas de la escuela italiana de Olivos que está buscando a profesores a maestros ingresamos también una búsqueda de un pasante de parte de la SEMA la Cámara Empresaria de Medio Ambiente con la cual nosotros trabajamos de hace años otro pasante de una empresa socia que está buscando un pasante que colabora en el área de licitaciones nacionales ingresamos también de la escuela Cristóforo Colombo un técnico como soporte AIT entonces bueno eso es solo lo que ingresamos hoy de oferta o sea hay hay empresas que que buscan determinadas posiciones y eso lo monitorean con con vos como directora del proyecto o con con quien o sea en realidad tenemos una empresa una empresa socia que nos está escuchando y dice ah mira yo estoy buscando por ejemplo una persona en una posición administrativa de compras que tiene que hacer bueno primero se tiene que contactar con nosotros ahí está justo vamos con si entran en el sitio hay un hay un un email o si no yo puedo dar ahora el aire mi email que es gorrieri g o doble r y latina e r y arroba c c y bayres punto com punto ar a la empresa le hacemos completar un formulario un poco para entender cuáles son los requisitos de la persona que está buscando y junto armamos la 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 oferta digamos que publicamos luego hay dos opciones a la empresa se le puede dar un usuario una password para que sola entre y vaya monitoreando el proceso de postulación y y si no si prefieren lo podemos hacer nosotros bajar los currículum enviárselo por mail para que lo mire descargándolo pero también el portal permita que la empresa pueda entrar en el sistema y vaya monitoreando entrando sola los postulantes que van cargando su currículum y ahora expliquemos del otro lado cómo hacen los postulantes interesados en ofrecerse para poder presentarse sí bueno como decía antes esta plataforma es desarrollada por el grupo nave en particular para la empresa hiring room es un portal que está en red está cada cada búsqueda automáticamente se dispara en distintos portales como boomerang como zona jobs también se disparan los portales de las principales universidades de algunas organizaciones también empresariales que colaboran que también tienen el mismo portal entonces es una red que se alimenta sola porque obviamente nosotros tenemos el contacto de las de las empresas y no trabajamos tanto con por ahí los jóvenes no tenemos tanto el contacto eso por un lado por el otro lado también armamos una red institucionales a través del consulado que es el promotor del del proyecto a través también las asociaciones italianas por ejemplo feritalia que reúne todas las asociaciones entonces también tenemos una colaboración en ese sentido de la comunidad italiana y como y cuál es la digamos el el rol o la participación ahí del consulado general hay un subsidio un apoyo una ayuda claro bueno la plataforma la compró obviamente el consulado y proyecto financiado por el consulado hay actividades por ejemplo de formación que están financiadas por el consulado hay pasantía y oferta de trabajo hay un programa restringido donde el consulado financia los primeros tres meses del sueldo del pasante o del trabajador ¿qué condición tiene para financiar eso? sí para para poder acceder a ese programa el candidato tiene que ser de ciudadanía italiana tiene que ser escrito el aire y tiene que ser desempleado ¿dónde tiene que estar domiciliado? ¿el aire de dónde? claro el aire de Buenos Aires y ahora se agregó también Morón pero antes antes de Morón expliquemos también a la audiencia que cuando decimos el aire de Buenos Aires estamos diciendo de San Pedro hasta dos o sea es grande Buenos Aires no es solamente la ciudad de Buenos Aires ¿no? sí grande también incluye parte del cono urbano exactamente llega hasta y ahora estaba diciendo que incluye Morón ahora incluye se sumó también el consulado de Morón que está ofreciendo práctica laboral y pasantía les explicamos a la audiencia que cuando decimos aire el anágrafo el registro de los ciudadanos italianos que residen en el exterior o sea uno puede digamos ser ciudadano italiano pero tiene que estar inscrito en alguna de las circunscripciones consulares en la República Argentina y nueve en donde estamos transmitiendo nosotros ahora estamos en la circunscripción consular Buenos Aires pero está Morón está Buenos Aires Código de Zamora la Plata claro claro y esto es para Buenos Aires y Morón por ahora para Buenos Aires para Morón repito hay algunas posiciones que piden esos requisitos y si no hay muchas ofertas que están abiertas no necesariamente hace falta tener los requisitos que desnombramos con lo cual la verdad que invito a que todos miren se puedan postular por ahí las ofertas formativas que son financiadas esas sí son más restringidas y hay que cumplir con los requisitos que nombramos Valentina te agradecimos muchísimo su participación muchas gracias por su trabajo la verdad excelente trabajo ha sido muy clara y le pasamos ya mismo a Arturo para el cierre del programa digamos que Valentina una voz femenina que hace cambiar un poco el programa hace mucho que no teníamos lo mejoró bastante pero gracias Valentina por su aporte gracias a ustedes hasta luego saludamos a la audiencia le decimos gracias por acompañarnos bueno y lo esperamos el mismo día y en este mismo registro de diario gracias no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapabocas mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar asóciese los esperamos aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola en la República Argentina es un en la la